Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Ve anunciando al niño Jesús Brilla en la estrella de paz Brilla en la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oh, yo humilde y fiel pastor Coro celestes que anuncian salud Gracias y glorias en dar plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ve que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo La luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Unrito en el rostro del niño Jesús Azro de eterno fulgor Unrito en el bosque Gracias.